Bien, vamos a hablar de deporte, señores. Aquí está nuestro hermano, Héctor Marcelo, carajo. ¿Qué tal, mi gente? De aquí vamos, RD. Y las reinas del Caribe, en el día de ayer, consiguieron la medalla de oro. En la disciplina del voleibol, como todos sabemos, y es la segunda vez que ganamos de manera consecutiva la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de las reinas del Caribe. Ya habíamos ganado anteriormente en el 2009, ganamos en el 2018 y ahora en el 2023. ¿El 2009 fue aquí, no? No, aquí fue el 2003. 2003, sí. Ahí fue que se consagraron las reinas del Caribe, en el 2003. Que realmente, las reinas hay que destacar, es la mejor selección nacional de voleibol. No, a nivel general. A nivel general de todo. De todo el deporte. Por el programa que tiene. ¿Cómo se llamaba? Había una, Milagros Cabral. Sí, sí. Sí, Milagros Cabral, que fue algo bien reñido. Y cuando ganamos, porque yo estaba ahí. Ella estaba ahí, metido ahí. Ella estaba en la transmisión del canal 4 ayer. Sí, oye, Milagros, Milagros agarró una Jumbo Bohemia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una Jumbo Bohemia. Sí, cuando ganó esa reina. Son motivos, sí. Y a partir de ahí se consagraron como las verdaderas reinas del Caribe. Y creo que llegó a Arda también. Excelente. Casi todita. Exacto. La mayoría. Están ligadas a... A instituciones castrenses. En el 2003, cuando ellos ganaron acá, creo que le hicieron capitán. Sí, yo recuerdo que estaba Oliver, uno de los principales directivos del voleibol. Cristóbal Marte. El papá. El papá de eso. Sí, el papá. Se echó una de ellas al hombro y le dio por poco un dolor. Y se desriega. Sí, de la emoción. Sí, de la emoción. Fue la emoción. Es que realmente el trabajo que están haciendo con las reinas del Caribe de categorías menores y todas estas muchachas que las tenemos viendo desde hace mucho tiempo, es el gran esfuerzo que ha hecho don Cristóbal Marte con esa federación, con ese grupo de jugadores. Y es lo que se debe hacer. Por ejemplo, en el baloncesto se está haciendo algo similar. Estamos viendo que... ¿Quién la de pelota? No me hagas hablar de F2. Vamos a seguir aquí. Yo pregunté. No te he provocado. Realmente la federación de béisbol dominicano tiene sus deficiencias en ese aspecto. Sí, pero no te he provocado aquí. Pero vamos al punto. Entonces, nada, vamos a pasar al béisbol invernal de la República Dominicana, donde el día de ayer se enfrentaban Leones del Escogido y Gigantes del Cibao. Los Gigantes derrotaron a los Leones ocho carreras por seis, propinándoles de esta manera su cuarta derrota de manera consecutiva. ¡Va al sótano! Están en el sótano los Leones del Escogido. Apenas van seis partidos. Como siempre, ¿verdad? No, no, profesor. Ellos siempre arrancan ganar. Realmente, el equipo ganó dos partidos de manera consecutiva. Sí, siempre ganó ganar. Y de repente lo que doblan. Empiezan rugiendo. Parece un amigo mío. Oíten esto. Ahora, el equipo realmente, señores, a diferencia del año pasado, lo que el fuerte del Escogido fue el Picheo. Ok. Este año el Picheo es el eslabón débil del conjunto. O sea, ahora está el débil. El talón de aquí. Exacto, el talón de aquí. En Santiago, las Estrellas Orientales, en un partido que se vio reducido a entradas a seis entradas solamente por la lluvia, derrotaron a las Águilas y Bañas 13 carreras por cinco. Pero eso no es importante. Ah, no es importante. Hay que mencionarlo. No, no, porque seis innings no se debe contar con uno. Después del quinto es oficial. Es oficial, después del quinto. Eso fue práctica para ayudar a los muchachos. Nosotros vamos a ganar. ¿Nosotros quiénes? No, las Águilas. Las Águilas. Tengan fe. Bueno. No, no, no. Dale Chávez a Marcelo. No, las Águilas tienen un buen equipo. Dale Chávez a Marcelo que desarrolle. Cállate. Por favor. Y pasando de la Romana, los Tigres de Lisay derrotaron a los Toros seis carreras por cuatro. Señores, los Tigres lograron de esta manera. Hay un empate muy, muy interesante en Didón. Claro, están en primero. El que está en primero son los gigantes del Cibao con cuatro victorias y dos derrotas. Mientras las Estrellas Orientales y Tigres de Lisay empatan con cuatro y tres. Los Gigantes están en primer lugar porque tienen menos derrotas. Los Gigantes y Leones se suspendió el partido del miércoles por lluvia. Todavía la liga no ha anunciado para cuándo se va a reanudar este partido. Toros del Este y Águilas y Baeñas están en parte de la cuarta posición con tres y cuatro. Y los Leones con dos y cuatro en el oscuro y frío sótano. Sótano. Así es, señores. Yo les tengo miedo a los equipos que están en el sótano. Siempre son los que ganan. Y empiezan a bajito, pero después... Exacto. Hay que recordar que realmente este torneo, al ser corto, el fanático, por ejemplo, el escogidista, voy a tomar esto de ejemplo, tiene esa hambre de ganar. Se desespera. En las últimas dos temporadas se han quedado fuera del round robin. No avanza. En las últimas cuatro es amagando. Porque existió el play-in, que era un mini play-off que se jugaba entre el cuarto y el quinto lugar. Los Leones jugaban, pero perdían ese play-in. Se quedaban fuera. Se quedaban fuera. Después que sacaron a Moisés, a Lowe ha sido eso. ¿A quién? A Lowe. No, profesor. A Lowe le ponían piquete a Lowe. Pero el hermano de Moisés se quedó ahí. No es lo mismo. No, a Moisés. Moisés le daba inspiración. No, he visto a Moisés en el estadio. Sí. Moisés ha dado su vuelta. Sí. Es amigo mío. Es amigo mío, ya no. ¿Tú sabes qué? Moisés. Aló. Qué barbaridad. Y, señores, en el día de hoy se reanuda la actividad. Tres partidos. Aquí van a jugar Águilas Ibaeñas y Leones del Escogido a las 7.15. En el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, Toros del Este y Gigantes del Cibao. Y en el Tetelo Vargas de San Pedro, las estrellas reciben a los Tigres del Licey. Pero hablando de San Pedro de Macorís y las estrellas. ¿Pero hay un rumrum como que quieren hacer un nuevo estadio allá? Sí, sí. Realmente. ¿20 millones de dólares? Se dio en una entrevista el presidente del conjunto, en Nuevo Diario fue eso, incluso en la entrevista. El estadio del Tetelo Vargas realmente es el peor estadio en condiciones de la liga. Ah. Actualmente, del torneo. El que está mal aguaminado. Sí, realmente el terreno está en muy malas condiciones. Está de granado. El tema del baño, el tema del agua caliente para los jugadores bañados. Es bastante incómodo. Sí, los jugadores tienen que bañarse con agua caliente. Nunca agua fría. Agua fría, no. Se pasa ahí mismo. Y en el sol, ¿no? No lo pueden calentar. De noche. Entonces, si el conjunto tiene, parte del consorcio va a ser privado, público-privado. Una alianza público-privada. Ellos solicitaron al gobierno 300 millones para hacer remosar el estadio. Ok. No, remosar el estadio. De eso le aprobaron 160. Ah, bueno. De esos 160 todavía no le han entregado la partida. Entonces, ahí viene y surge lo de crear un nuevo estadio que, debido a la localidad donde se encuentra actualmente el Tetelo Vargas, no pueden hacer como una gran ampliación porque quieren ampliar butacas. En las afueras. En las afueras. Realmente, señores, es la cuna del pelotero dominicano. Pero hay un par de peloteros ahí que... Una pregunta off-record. Ah, pero hablando justamente de las estrellas, hoy va a debutar Robinson Cano con el conjunto. Fue anunciado. Por fin lo anunciaron. Filmó. Sí. Sí, en Dubái. Ahí Bartolo Colón a los 50 años. Imagínate. Es otro tema. Es otro tema. Pero Cano, que realmente es el insignia del conjunto de las estrellas, por fin anunciaron. El equipo estaba loco por anunciarlo, señores. Es que era algo tremendo. Porque cuando salió de Junior Lake, de Gustavo Núñez... Sí, pero yo no entiendo por qué tiene como que chocar tanto el tema. Si ya tú firmaste con el conjunto, ¿por qué tú tienes como que... Dale larga. Dale larga. Y no es parte del equipo. Oye, oye. Eso no es del equipo. Oye, eso le da sazón a la vaina. Le da un sazón para que la gente... Yo no recuerdo con Jay. Ya no le luce. Ya no le luce. Pero el primer día sí lo voy a jugar, ya hay punto. No, por eso le da un sazón y pone el foco de la atención en él. Señores, Robinson Cano... Pero es un pelotero que no ha jugado desde la... Béisbol profesional, fuera del idón que jugó la temporada pasada, desde el año pasado en las ligas. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Vamos a dos años. Comiendo y corriendo. No, está bien. No sé qué está haciendo. Si él entiende que va a jugar y anunció que va a jugar, tiene que tener las condiciones. Pero hay que ver. Y eso le va a traer como consecuencia a alguna firma por otro país que tenga un... Oye, lo que estaba en Doeste, oye. Oye, él firmó para jugar en Dubai, en la nueva liga que va a... Hay un tema ahí con ese Robinson Cano. Es que es muy importante el nombre. O sea, cuando tú tienes un equipo, en un equipo, la figura de Robinson Cano, a nivel mundial, tú tienes un equipo con una de las estrellas más prolíferas que ha tenido... De nombre no se vive en los deportes, más en grandes ligas. Si usted no va a... Número, número, número. ¿Quién no puede vivir con los nombres? Aquí sí, en Japón, pero allá no, en Japón, en China y vaina. Pero eso trabaja. O sea, Cano me imagino que en algún momento pudo haber recibido oportunidades de juego en ofertas para jugar en Japón, para jugar en México, en México, en Venezuela. Y a lo mejor no quiso. No lo miró. Ya Cano ganó más de 200 millones de dólares. ¿Para qué? Y tiene una fábrica de basura también. ¿Fábrica de basura? Sí, sí. ¿Una recicladora? ¿Una fábrica de basura? ¿Una fábrica de basura somos nosotros? No, antes de usted, Pérez, le aplaudan mucho. Una pregunta al margen, no él sabe que soy de cariño. Una pregunta al margen. ¿Cómo influye eso de la pequeña liga del fútbol? Ah, ok. La King Lee. La King Lee. Ah, la King Lee de... La King Lee de Piqué. Cállese. El tío me preguntó otra vaina. La King Lee, Marcebo, de Piqué, donde hay, por ejemplo, están dos dominicanos, uno de origen y otro de aquí, que es Foque y Arcángel, que van a patrocinar un pequeño equipo. No, incluso, incluso, eso sí, el equipo de Foque, los Galácticos del Caribe, ellos están con unos jóvenes, que son los futbolitos, que son muy buenos a nivel de... Ellos son streamers. Sí. Ellos incluso tienen un podcast también, en redes sociales son muy activos. Hay muchas cosas, sí. Ellos se han servido a manejar bien. Y se creó esa liga, pero realmente eso no es una liga... Eso es más entretenimiento. Ok. Pero su pregunta es... Pero lleva a su fanático... ¿Quién gana dinero? Lleva a su fanático porque atrae... Deja el dinero. Atrae. Atrae. A mí no me gustó un titular de que... Ah, que Foque pone el fútbol dominicano en el mapa. Señores, nosotros estamos clasificados a las Olimpiadas. Eso lo dije yo ayer, pero, pero, oye, bien. Yo, para mí, para mí... No, no, te digo la verdad. No defiendas, Julio. No, 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 que no lo defiendas. Cállate. Oye, vos estás pichando un juego, espérate. Para mí, yo digo que eso viene a reforzar el esfuerzo que se ha hecho con el fútbol en República Dominicana. Sí, claro. A nivel de imágenes, lo que pasa es que los jugadores que van a esas ligas, no son jugadores, vamos a decir, profesionales. Profesionales. Vienen siendo jugadores, como decimos, en béisbol. Tu triple A, triple A, vaina. No, jugadores release que no están jugando con un equipo de nivel profesional. Ok, pero por lo menos, pero por lo menos, yo digo, yo dentro de mis maneras, viéndolo mercadológicamente, hablando, posiciona también y le suma el esfuerzo que se ha hecho en República Dominicana para hacer fútbol, para que el fútbol también llegue aquí. Porque realmente, o sea... El fútbol está aquí, profesor. Sí, sí, mi amor, pero escucha lo que quiero decir. Para que la gente sepa que en República Dominicana tiene unos representantes que están en esa liga, ¿verdad? Una liga release. Triple A, qué sé yo. Entretenimiento. Entretenimiento, bien. Pero aquí tenemos fútbol profesional. Hace 15 años, a Haití no pasaba por el rol a nosotros a nivel de fútbol. Qué bueno. Sí, es la realidad. No, es verdad. Y Haití tiene un buen nivel de fútbol. Sí, y aquí... Y sin embargo, se ha hecho un... Hay un grupo de empresarios que han hecho un gran esfuerzo para que el fútbol se posicione en República Dominicana. Y mira, ya por dónde vamos. Yo no descarto que algún día veamos una selección dominicana participar en un mundial de fútbol. Sí, es así. Esa es la posibilidad. Y más ampliando que en el mundial de fútbol del 2026, que se va a jugar en México, Canadá y Estados Unidos, se va a ampliar la cantidad de países participantes. Y nosotros podemos llegar a participar. Hay que pasar las clasificatorias. Ahora... Y ver cómo nosotros clasificamos a las Olimpiadas en el Sub-23. Ok. Viene diciendo que se está haciendo un buen trabajo en las categorías... Hay que sacarle su comida aparte a Manuel Estrella. Eso es cierto. Y a los poques, sácaselo. Que tú estés sacándole todo. No, que le sirvan con la cuchara grande a los poques. Un huequito de aficionados. Ya, ya, ya. Tú estás hablando. Hay que darle el mérito que corresponde a Manuel Estrella porque ha hecho un gran esfuerzo para que el fútbol se posicione en República Dominicana. Ha dispuesto los recursos necesarios y ha hecho lo que corresponde con ese objetivo. Con la Liga de Fútbol, realmente. La Federación... Se perdió un dinero una vez, también. Sí, eso no va. Pero realmente, cuando pasó esa situación, fue que realmente mejoró el fútbol aquí. Aquí fue que empezó a trabajar y eso hace ya como 10 años. Hace 16. Hace 16. Hace 16. Uno que era senador de San Gricuero. Bueno, casi 10 años. Pero realmente, eso, el fútbol aquí está creciendo. Y tenemos Academia del Barça, Atlántico de Madrid, que tiene con un colegio cerca de aquí mismo. Sí, sí, sí. Está... Las Alemania de los Mamelles también. No, profesor. Sí, que eso no está. No es Hockey sobre Hielo, ¿verdad? Así es así. Es el equipo mío de allá de los Mamelles. Joven, ya en la parte final, usted sabe que las academias dominicanas de béisbol se han visto afectadas por robos. Sí. ¿Qué tanto afecta eso en la imagen de las academias a nivel internacional? Pues, afecta muchísimo. Realmente, que Grandes Ligas tenga aquí, los 30 equipos de Grandes Ligas tengan academias en el país. Tú ves que este es el epicentro. Es la confianza que tienen los equipos con el país. Y también las facilidades. Ahora, al tú ver que personas malintencionadas estén haciendo eso, porque fue de chin en chin, un momento era que se estaban robando la utilidad. Los guantes. Después entraban a la oficina a robarse tal cosa. Pero eso es lo último que pasó en Detroit. Porque atracaron, entraron al complejo, aportazaron a los jugadores dentro y todo eso que sucedió, eso llamó mucho la atención. Y llegó allá. Y llegó allá de una vez. Entonces, el equipo se movió y ya ustedes han visto las noticias que han seguido. El miedo mío es que el comisionado tome alguna decisión y pase lo que pase en Venezuela. No creo que lleguemos a ese nivel, porque no sé que el nivel en Venezuela es mucho alto, o sea, lo que está sucediendo, pero no creo que lleguemos a ese nivel. Pero mandaron un mensaje. Sí, con eso que está sucediendo, sí. Y qué bueno de que las autoridades pudieron terminar ese caso y dar más protección. Bueno, empezó la NBA. Pasando NBA, ya inició la temporada de NBA el martes. Sí, el martes 24. Ayer jugó el segundo partido el señor LeBron James. ¡Ay, mamacita! Ganaron, señores. Ganaron 100 por 95 a Finisun. Pues claro, LeBron jugó 35 minutos. Esos que le iban a bajar la cuota de minutos. Jugó 35, anotó 21 puntos. Anthony Davis, que no se vio en el primer partido, el romper resurgió, anotó 30 y pico de puntos. Pero aquí vemos que no jugó ni David Booker por el equipo de Elo, Finisun. Ni Bradley Bill. Bradley Bill. Eso me dio como un cosita como... Es un tema de elección. Eso lo publicó James Sarania desde Athletic. Ayer sí, reportando con ellos. Creo que ese partido se transmitía también en Televisión Nacional. NBA tiene unos acuerdos, unos reglamentos con relación a las estrellas de los equipos que no deben ausentarse en partidos de Televisión Nacional. Ah, pero... Incluso con... Creo que fue el partido de antes de ayer, de Filadelfia, que el señor James Harden no participó. Y creo que lo multaron por eso. Y estaban multando por eso porque era un partido de Televisión Nacional. Y ya finalmente, Macebo... Pero yo Filadelfia habló de Filadelfia. Habló una cosa aquí para mandarle a un cliente. Ajá. Antes de irnos. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo un jugador de la NBA que atravesó uno y... ¿Tú no supiste de eso? No, no, no. ¿Tú no supiste de eso? No, no. ¿Tú puedes hacer noticias, dale? Yo no sé de qué. ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no. Señores, gracias. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Héctor Macebo V. Y también en Detrás del Home. 39 puntos. Dame al Lila a la noche, señores. El rey. Macebo, ahí está Macebo, Filadelfia, mi hermano.